¿Quién será el otro aspirante? Campeón Provincial de Balambo, aspirante por la provincia del Chaco Ricardo Bonaparte y la señora Rodrigo Suárez El hombre va pintando con su saque en paisaje El sueño del campesino que mueve como colaje Canta luchando querido, canta y levanta la frente Son saqueñas y señores, vamos listos, vamos listos para la muerte Son saqueñas y señores, vamos listos para la muerte Son saqueñas y señores, vamos listos para la muerte Los guardias Los guardias Los guardias Son saqueñas, no llenare meses para ser el representante de la provincia de Chaco, para ser uno aspirante más de aquellos que buscan ser los campeones en el más argentino de los festivales. Pasada esa manera, nuestro aspirante campeón Ricardo Matías y Marlonito Suárez, formador, todos los ganadores hacia adelante, porque es momento de decir, culminamos una de más, cerramos una nueva edición del Predador Chaco 2024, rumbo a la quincuadresima séptima edición del más argentino de los participaciones, feliz mambo para todos, con regreso, muchas gracias y hasta que el orden nos llame y nos encuentre.